Este hace ya algunos meses que Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, mantiene una relación con el cantante Jesús Mendoza, misma que ambos han defendido a capa y espada de sus detractores, quienes critican la diferencia de edades, entre muchos otros escándalos. Esta vez la pareja se encuentra separada debido a que Mayeli y su hija dieron positivo y tuvieron que aislarse. Debido a esto Jesús Mendoza demostró cuánto extraña a su novia a través de un video en el que se puede ver que el cantante ya no aguanta las ganas de volver a ver a su novia, pues como ya saben mi novia tiene el virus y no puedo entrar ni ella puede salir, pero encontré estas fotitos, miren que guapa mamacita, dice Jesús Mendoza en dicho video que causó polémica en redes sociales. Y es que el cantante apareció besando y lamiendo la fotografía antes mencionada, sorprendiendo a todos los internautas que lograron ver el material. Mayeli reaccionó a la acción de su novio y lo consideró muy divertido por lo que escribió, no puedo parar de reír. La pareja dio de que hablar hace unos días cuando Jesús le regaló 5000 rosas a Mayeli en su cumpleaños. ¡Gracias! 22 28 29 29 30 Gracias por ver el video.